King de aquella época que no, porque King de aquella época no era un equipo, siempre estaba en los últimos lugares y eso. El equipo King de aquella época era un gran equipo, tenía tremendos bateadores, pero lo que no había era unión, no había ningún tipo de unión, ahí se jugaba individualmente, cosa que yo planteé muchas veces. Al llegar Héctor Hernández al equipo, lo que busca es eso. Héctor Hernández, él me llevaba, él era besada, me llevaba a un buen colectivo y me decía, mira, tú me guardas con agricultura, tú me guardas con industria, tú me guardas con la barba más selectiva, tú me guardas. No me hable de nadie ese equipo, hable de un equipo industrial. Entonces yo le explicaba a él la característica del equipo industrial. Éramos un equipo unido, un equipo que por el salir a uno sabíamos todos, un equipo que lo llevábamos muy bien, mucha camaradería, y jugábamos al lugar. Eso me hacía a mí Héctor Hernández. Y él fue creando un equipo con esa característica y fue campeón. Si la unión determina, no determina. Porque tú no puedes ir bajado con tu familia. Y el equipo de los industriales fue un equipo educativo. Tú éramos uno. Éramos uno. En aquellos tiempos que yo vuelvo al equipo de los industriales, ahí había gente que hacía cosas increíbles como Shangra. Shangra revisaba los monetines a los novatos a ver si le faltaba algo. Y si le faltaba algo, lo mandaba cuando estaba puso. Sí, eso hacía Shangra. Eso hacía Florentino. Eso hacía Guafrido Ruiz. Yo lo veía. Sí, yo lo veía. Fíjate que cuando aquello, el manager, el equipo de los industriales, a PISA, a PISA... Yo aprendí mucho de esos managers. A PISA, primero puntada... ... ...